Hola a todos, yo soy Sabe y hoy estamos en un nuevo capítulo de FIFA 16 Estamos en temporada gente, estamos en temporada en la división número 6 Y a toda esta temporada la jugué con el Real Madrid, como pueden ver ahí arriba a la izquierda 6 partidos ganados, 0 perdidos, 0 empatados Y ahora tenemos el partido que nos puede dar el título de esta división Y bueno, tenía ganas de grabarlo Otra cosa que también, no sé, díganme en los comentarios si prefieren esto que le estoy trayendo Ultimate Team, o tengo una muy buena idea que es por cada temporada uso a un equipo Y es verdad, no les voy a mentir, a esta temporada lucé toda la temporada al Real Madrid Y me fue bastante bien, la verdad es que no soy del Real Madrid, pero en el FIFA me parece un equipazo Y creo que es uno de los que mejor se me da para jugar Y bueno, ahora toca buscar un rival y esperemos poder ganar Y seguir con esa racha de 6 partidos seguidos ganados Bueno gente, ya estamos acá en el partido Como siempre, te encuentras en Barcelona, Barcelona y Real Madrid son los partidos que más se juegan Aquí en temporada Y vamos a ir a full para poder ganar A ver que baja un poco el volumen Empezamos gente, dale Dale Bale Ay loco, no voy a comentar tanto porque me quiero concentrar Y cuando empiezo a comentar me desconcentro un montón ¿Ves? Ya la cagué ahí Ay loco Vamos Marcelo Ay no, le pegué al arco Dale Modric Uy que bien que recuperó James Cross, le pega al arco Cross y gol Vamos gente, minuto 7 Ya empezamos ganando Espero que no abandone el rival Porque muchos abandonan Porque le hice algo rápido Pero no creo, no creo que abandone Acá vemos la repetición que Modric la pasaba Para James James para Cross Y creo que le pegaba bastante bien No podía llegar bravo Bien, bien, bien Bien ese pase Dale Benzema Sos lento Benzema Bueno Menos mal que él sabe aguantar Y pone el centro Benzema A ver para quien Ahí está, le cae Uy al palo loco A ver el corner gente Dale Cross que pone el corner Para Varane Uy gol Entró gente Entró Yo pensaba que me iba a entrar Ganamos 2 a 0 En el minuto 15 Que corner Que centro Que le puso Toni Cross a Varane A Varane A Rafael Varane Y que buen gol la verdad A ver Pega en el Uy no, que golazo Que se mandó Varane boludo Ensema lo espera Benzema Lo espera Pasó Benzema Pero que grande Gareth Bale Dale, dale Seguí loco, seguí Sigo, sigo, sigo Le pego Y Claudio Bravo Dale Cross Uy Modric Modric que lo vea Bale Ay Bale Pero mira esa jugada Que tenés loco Para que la cagues así Dale Que siga Que siga el baile Dale Bale Le pega el arco Uy Claudio Bravo Bien Bien cortó Varane Dale, dale Sácala Modric Dale James James Para Cristianito Dale el bicho Ronaldo Uy mira eso La verdad que Yo lo banco A full a Messi Y Ronaldo Como que no me cae muy bien Pero acá en FIFA Uy me hacen penal Hay que ser sinceros Ronaldo es una bestia No es penal Tiro libre Uy a mi se me hace Que fue penal Pero bueno Uy mire ese tiro libre Si lo llego a clavar Loco Encima me da espacio A ver probemos Probemos suerte Para clavarla con Ronaldo No Que pelotudo Corten ahí Por favor Que se nos viene la contra Se nos viene la noche Bien Varane Dale, dale loco Dale Vamos, vamos Vamos James Uy mire ese mano a mano Le vamos a pegar Ah bueno Se la atajó Claudio Bravo El chileno este Dale Ahí está Vamos, vamos Loco Oh, loco Se nos puede venir la noche Uy Neymar Mira como quedó Libre Suárez por ahí Ay, ¿quién es este? Busqued, loco No Uy, Raggedy Uy, uy, uy A las manos Papá Y salimos rápido Dale Dale, loco Bien, bien Que siga, ve No, mejor que la toque Y mira como pasó Ronaldo Uy, loco Qué bueno Qué bueno Qué bueno Qué bueno El 3 a 0 Minuto 44 Ganamos 3 a 0 Y vamos a gritarle el gol En la cámara No me importa nada Dale Ronaldo Qué hijo de puto Que es Ronaldo La verdad que en la vida real No me cae muy bien Pero en el juego Hasta me parece que Está mejor que Messi En el videojuego Y se fue Y se fue Ay, gente Qué mala suerte Boludo En esta temporada No hay por hacer El ganchero Y nada Pero De todos los partidos Que jugué Uno solo Lo pude terminar Después todo Abandonar Loco No ¿Qué hago ahora? Yo No tengo ni el festejo No tengo nada Ay, loco Qué cagón, boludo Cagón Ay, no ¿Por qué? Abandonaste Cagón de mierda Boludo 21.700 Acá vamos a ver El gol de Kroos James Y ahí le pegaba Ay, qué bien Que le pegó Kroos Y ahora quiero ver El gol de Varane Que fue un golazo De Corner, boludo Mirá Mirá cómo Cabecea Varane Al ángulo Loco Se clavó Ahí la pelota Qué golazo Y ahora A ver A dónde está el gol De Ronaldo Que hizo Que abandone Este tipo Quedaba solo En el mano a mano La demoraba Un poco Ronaldo Y le pegaba Colocar Y 3 a 0 Le ganaba El Real Madrid Al Barcelona Y se le daba Por abandonar Al Cagón Pero bueno Y bueno gente Ya estamos aquí Y ahora Va a tocar ver Qué equipo Vamos a usar Yo estoy A ver Me voy a venir Para acá Para Alemania Acá está Entre el Bayern Múnich También Ay, loco Esto lo voy a decir Que ustedes En los comentarios Me digan Qué equipo Quieren que use Para la próxima temporada Y díganmelo rápido Así yo lo empiece Jugando Y yo les traigo La definición Porque Grabar partido Por partido Creanme Que si no Tienes capturadora Te resulta un quilombo Tenemos el Barcelona A ver También vamos a buscar A ver Nos vamos a venir Para Francia El Paris Saint Germain Voy a buscar Equipos grandes No voy a jugar No voy a jugar Con equipos chicos No estoy muy bien En este FIFA Este año La verdad En Inglaterra Arsenal No creo No creo Chelsea El Liverpool También me alabanco Para jugar con el Liverpool Con el City Con el United Ahí tenemos Varios equipos Internacional Argentina Solamente Ya jugué mucho Tenemos acá El Milan No sé la verdad Yo voy con El Inter Pero no No creo De Italia No creo Ninguno Y no sé Si quedará Alguno más Yo creo Que ya está Así que gente Tenemos Para que elijan Entre el Bayern Múnich El Barcelona Entre el Chelsea El Manchester City El Manchester United O el Liverpool Ustedes Díganme Oh Argentina Si quieren Me la banco Y le mando Con la selección Argentina Lo único Que no me gusta De Argentina Y se nota Un montón Es que son Los laterales Los laterales No corren Yo necesito Laterales Que corren Para marcar Bien Pero bueno Ustedes Díganme En los comentarios De esos clubes Que les dejé Cual quieren Que use En la siguiente temporada Y bueno gente Hasta acá Va a llegar El video De hoy Y si les ha gustado Por favor Les voy a pedir Que lo apoyen Con un me gusta Lo compartan Con todos Sus amigos Y si llegaste Ahora Suscribite Quédate en mi canal Para estar Al tanto De mis novedades Ahora si gente Les voy a mandar Un saludo A todos Y nos vemos Vamos Adiós